La ministra de Seguridad, Nilda Gallé, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dieron detalles acerca del fallo judicial por la quema de 22 formaciones del Ferro Cajir Sarmiento el pasado 2 de mayo. Evidentemente provocaron un hecho de mucho perjuicio sobre los usuarios. Es imposible negar que esto tuvo que haber sido tenido en cuenta, seguramente para que los usuarios se enojaran y a su vez provocaran quizá más hechos, bueno, todo con el resultado de generar malestar, desestabilización, bueno, clima de inseguridad, ¿no es cierto?, clima de desorden. Estas personas estaban procesadas desde el comienzo de la investigación por estrago doloso y por interrupción de medios de comunicación terrestre. Lo que ahora agrega el juez amplía el procesamiento y agrega asociación ilícita. Hay que profundizar en la banda ahora, ¿no es cierto? Y eso es lo que creo que está haciendo el juez, porque, bueno, ha ordenado otras medidas de prueba, entendemos, somos muy optimistas con algunas de ellas porque nos parecen que pueden ser muy valiosas, además de cruzamiento de llamadas de los celulares de las personas detenidas. Y, bueno, la situación de un testigo que habla sobre la presencia de un micro con 25 o 30 personas adentro, a las 3 de la mañana ya estaba en zona, digamos, en la zona cercana al descarrilamiento, y él lo ve participando también a esa gente del micro, sobre todo a dos, que identifica a las 7 y media de la mañana participando de los hechos de ataque a los vagones. De manera que, bueno, esa es otra cosa que hay que explorar. Hay identiquits hechos, de manera que hay puntas que el juzgado está trabajando con mucha profesionalidad y, bueno, y con mucha seriedad. Nosotros hemos esperado para hablar y sacar conclusiones dos meses. A nosotros, de entrada, no nos pareció que fuera algo espontáneo de la gente, sin perjuicio que se haya sumado alguna espontaneidad después. Pero hubo un campo preparado con hechos muy graves, como el descarrilamiento y el llevar combustible a la zona, que fueron organizados previamente. En 34 minutos, de manera muy coordinada, se quemaron 22 coches ferroviarios. Lo cual hace pensar, o nos pone la certeza, como dice el juez, que no solamente hubo dos personas que son las que están detenidas, sino que ha habido una organización montada con inteligencia previa, lo que configura la figura de la asociación ilícita, que es una figura penalmente muy grave. Es cuando un conjunto de personas se juntan para delinquir en un hecho específico. Si le sumamos a esto, es que además es un daño contra la propiedad estatal de un medio de transporte, lo transforma en un delito gravísimo. Hoy estamos contentos con esto y también quisimos destacar lo de los medios porque nos parece que en algún momento, cuando pasan estas cosas graves, no se puede ser tan liviano o mal pensado, sino tratar de mirar las cosas con alguna objetividad. Nadie espontáneamente hace un desastre de este tipo.